Wow, hace un día, hace un día precioso, porque vamos a poner Wii Party, voy a jugar yo solo. ¿Sabéis qué era esto? Mira, a ver, ese es el canal Nintendo, ahí está Wii Party. Bueno, ahí está cosas, Pepe, oh, mira, ese debe de ser Larry. Quiero jugar a Wii Party, ok, ok, vas a jugar tú solo, dale. Yo también quiero jugar. Ok, Wendy, tú también. Yo también quiero jugar. ¿Y Gikupa también? ¿Sí? Escucharme, yo también quiero jugar. Qué bien, Lemmy, también van a jugar, jugarán los cuatro, pero cuatro. ¿Wendy? Sí. ¿Igi? Sí, y Lemmy. Sí, vamos a ver. Bien, mucha batería. Aquí están. Y aquí está, para ti, Wendy. Gracias. Y aquí está para Larry, pero voy a ponerlo yo. Qué bien, más chulo. Oh, vamos, que no quiero que se tarde mucho. Oh, ya sale, ya sale. Ha tardado poquito, no ha tardado mucho. Bien, we party. Qué suerte. Cuatro, ups, espera. Ok, Koopalinks, vamos a aceptar a todos. Mira, Larry, ahora es tú. Gracias. Y es el turno de Wendy. ¡Yahú! Estoy bien. ¡Yahú! Me toca a mí. Me toca a mí. Y ahora es mi turno. Era mi turno. Me encanta el juego. Qué bien. Mirar, todos. Ups. Me encanta Wiparty. Me encanta. Sabía igual. Voy a estar aquí como si fuera un volcán. Llamaré para el teléfono. Venga. Se parece igual al llamar al teléfono, ¿verdad? Sí. Primero, mi puzzle. Ya casi he estado. Venga, mira arriba. ¿Qué? Se acabó. ¡Oh, no! He perdido al primero. ¿Qué? Pero es imposible. No pasa nada, Iggy. A veces se gana y a veces se pierde. Eso sí que es verdad. Primero, Larry. Larry, primero. ¿Nueve? ¿Nueve? Cinco. Uy, casi ovni. Me toca. Lemmy. ¿Ocho? Sí, ocho. Come on, come on, come on. ¡Videojuego! ¿Y por qué paremos? ¡Se acabó! ¿Se acabó? Ducey. ¿En serio? Venga, voy a contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¡Has ganado, Lemmy! Y Larry, Wendy, y pierde. ¡Gané! ¡Yahoo! ¡Saltarina! ¡Yahoo! ¡Bien hecho! ¡Me toca a mí! ¡Qué bien! No hay nada de perder. Cosas. ¡Gané! Me toca porque he perdido. Cuatro. No está nada mal. ¡Yahoo! Bien, ahora le toca. Ronda dos. Decidir el orden. El orden, sí. Caída libre. Wendy, perdón, Iggy y Lemmy han empatado. Tendréis que tirar los dados. ¿Cuál es el mayor? Lamy tenía cuatro. Iggy tenía mayor. Pues ha ganado. Menos Wendy. Porque no ha llegado al final. Mi toque. ¡Bien! ¡Yahoo! ¡Dobles! ¡Cabía en Larry! ¡Has hecho dobles! ¡Habrá dado extra! ¡Tres! ¡Wala! ¡Dobles! ¡Cuidado con el cinco! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uno! ¡No vale! ¡Oh! ¡Se ha estrellado! ¡Ah! ¡Mi turno! ¡Pero qué! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡No está mal! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Siete! ¡Desafío! ¡Desafío! ¡Sí! ¡Con el cuatro! ¡Sí! ¡Tira! 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 ¡Ganamos! ¡Jijiji! ¡Lemi va a ganar! ¿Pero qué? ¿Y yo qué? ¿Pero qué pasa? ¡Ronda tres! ¡Decidir el orden! ¡Puños fuera! ¡Todos al agua! ¡Bien! ¡Larry y Guy! ¡Han ganado! ¡Larry y Guy! ¡Sí! ¡Larry ha llegado el segundo! ¡Y Guy ha ganado! ¡Ahora sí! Por favor, que no sea volcán ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Me toca! ¡Que no sea volcán! ¡Bien! ¡Larry 6! ¡Qué bien era azul! ¡Puede ir arriba! ¡He dicho sí! ¡Salto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado con el rojo! ¡Que no quiero ir al volcán! ¡Ehm! ¡Tres! ¡Uy, uy, uy! ¡El tornado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es un rojo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es mi turno! ¡Cinco! ¡Sorpresa! ¡Por favor, que no sea Larry! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero qué me está pasando! ¡Oh! ¿Estás bien otra vez? ¡Sí, estoy bien otra vez! ¡Ronda cuatro! ¡Venga! ¡Intentaremos con... ¡Mi a la carta! ¡Bien! ¡Larry ha ganado! ¡Y... ¡Lemi ha perdido otra vez! ¡Sí! ¡Perdí otra vez! ¡Pero no te preocupes! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Ehm! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Desafío! ¿Esto? ¡Oh! ¡Todo es! ¡Dos! ¡Cero! ¡Oh! ¡Ca! ¡Ca! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué larga al agua, patos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como Larry Koopa! ¡Sí! ¡Como yo! ¡Claro, Larry! Bueno... ¡Esto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mimi, no te preocupes, tal vez estoy bien. Mira, como parejas. Me toca a mí. ¡Wow! ¡Ok! Contra uno a uno. Ok, esperemos que yo quiero que se toque a... ¡Ajá! Yo quiero a Iggy. ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! Esperemos. ¡Yahú! ¡Ganen el equipo! ¡Oh! ¡He perdido ahora! ¡Yahú! ¡Oh! ¡Eso no es River! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ronda 5! ¡Venga, decidiré la orden! ¡Carrera Galáctica! Nos vemos el parte 2. ¡Nos vemos el parte 2! ¡Gracias!